La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue muy clara diciendo que esta YPF que viene es una YPF competitiva, una YPF profesional y una YPF abierta a realizar joint ventures con firmas públicas o privadas de capital argentino o extranjero. Y en tal sentido, bueno, creo que nosotros tenemos alianzas estratégicas con Brasil y que sin duda vamos a poder avanzar tal cual lo señaló la Presidenta. Lo que tiene interesante, me parece, este nuevo desafío es justamente la posibilidad de trabajar en cuestiones concretas, en energía, en extracción que tenga que ver con los métodos convencionales, la posibilidad de explorar y obtener petróleo y gas de vaca muerta donde se utilizarían métodos no convencionales. Entonces en cada caso habrá que analizar. Pero bueno, por eso la Presidenta puso una conducción muy profesional en Ingeniero Galuso, en YPF, para que lleve adelante estas tareas. Hay mucho interés en interpretar cuál fue la decisión de la Presidenta, en qué sentido. Me parece que para eso son muy buenos estos encuentros donde podemos cara a cara, de primera mano, explicar las políticas que lleva adelante la Argentina y sobre todo cómo estas políticas le sirven a los argentinos. Me parece que tenemos una Presidenta que trabaja muy fuerte para el crecimiento con inclusión social, con creación de puestos de trabajo. Y bueno, eso es lo que venimos a explicar y que sobre todo el gobierno va a sostener el tiempo. ¿Se acuerdan las dudas respecto de las trabas de importaciones que muchos quizás tenían? Sí, porque quedó muy en claro, me parece, a partir de la exposición, que Argentina es uno de los países que más ha crecido en importaciones. Entonces, fíjese que había un grupo de 19 países que querían hacer un documento en contra de Argentina o hicieron un documento en contra de Argentina. En 18 de ellos, Argentina había aumentado entre el 2011 y el 2010 las importaciones. Argentina ha sido uno de los países que más ha crecido en el año 2011. Esto también ha sido importante para sostener la demanda agregada global. Por eso las importaciones argentinas crecieron más que el promedio. No es cierto que Argentina tenga un sistema que traba las importaciones, porque las importaciones han crecido más que la mayoría de los países.